Buenas tardes amigos del canal del garaje de José Manuel H Hoy voy a cambiarle las pastillas de los frenos a mi sobrinita Es un Nissan Yook Así que vamos a ver como se cambian las pastillas de los frenos delanteros del Nissan Yook Bueno pues como veis exactamente igual que en el resto de los coches Tenemos aquí la pinza de freno y lo único que tenemos que hacer ahora es sacar la pinza de freno para liberar las pastillas Para sacar la pinza de freno tan simple como quitar este tornillo de aquí Que es un hexagonal yo creo ahora lo veremos que debe ser de 12 Y aquí el otro de 12 también los liberamos y con esto ya sacamos la pinza de freno Y una vez que saquemos la pinza de freno ya tenemos liberadas las pastillas Y nada retrotraemos en los pistones para que quepan las nuevas pastillas con el nuevo grosor Y listo pues venga vamos a aflojar estas dos tuercas que yo creo que esto es de 12 Bueno amigos pues era 14 al final vale estaba muy blandito este coche está muy nuevo no tiene apenas kilómetros Y esto es muy sencillito una vez que hemos quitado las dos torquecillas esto siempre suele estar un poquito duro Con las dos manos me van a hacer falta pero como veis ya sale la pinza Ya sale ahí y esto lo importante es que lo dejéis colgando para que el latiguillo no se rompa Lo suyo esto es con un alambrito se suele colocar del amortiguador delantero o si no lo colocáis en un sitio Que no se caiga pero no lo dejéis colgando porque sufre el latiguillo del sistema de frenos Aquí como veis ya tenemos las pastillas y simplemente sacar la pastilla vieja Fijaros en los metalitos estos que cada uno si que es de su padre y su madre es diferente los sistemas Entonces lo suyo es que le hagáis una foto por si acaso se os sale que sepáis luego como va Veamos este en principio tenemos lo del avisador aquí arriba veis el avisador está arriba Y esto nos ha quedado bien fijo listo pues nada lo único que tenemos que fijarnos es el avisador arriba Y estas pastillas no estaban prácticamente muertas no le quedaban ni 3000 kilómetros Vamos a poner una nueva para que veáis la diferencia entre la nueva y la vieja La diferencia de grosor entre la nueva y la vieja os dejo en la descripción del vídeo Luego os voy a enseñar la referencia para el Nissan Juke de las pastillas de freno delanteras Brembo es esta de aquí el P56065 fijaros eh Vale y ahora sacamos la otra por el otro lado vamos a ver también si tiene alguna cosa especial Nada también la cacharrina esta de aquí va arriba las dos cacharrinas van arriba Ah bueno si en estas este hierba de aquí que veis que va aquí inserto hay que sacarla y ponerlo en las pastillas nuevas El hierrecito este vale que es el antifricción pero no obstante le pondremos pasta antifricción para que no suene y para que no se auxilie Amigos entonces ahora para colocar las nuevas pastillas veis ya hemos trasladado el hierrecito aquí a la nueva Pero no obstante lo voy a volver a sacar porque voy a poner toda la pasta antifricción aquí Os dejo también la descripción del vídeo como conseguirla Ahora lo que tenemos que hacer es abrimos el capó y abrimos el tapón del depósito de líquido de frenos Porque tenemos que retrotraer las pastillas entonces el líquido de frenos tiene que desplazarse y tiene que estar abierto el vaso de expansión Bueno pues en el coche este tenemos aquí el depósito de líquido de frenos Aquí os dice el tipo de DOT que puede utilizar y dice que solo DOT 3 y DOT 4 Si os dice aquí solo DOT 3 o DOT 4 nunca le pongáis el DOT 5 o el 5.1 porque entonces os cargaríais todo el sistema Lo suyo es DOT 4 vale que es lo más universal y lo que monta en la inmensa mayoría de los coches Pues simplemente como que lo dejéis así un poquito abierto ya vale Y ahora ya podemos retrotraer las pinzas con el objeto de que nos quepa el nuevo grosor de las pastillas de frenos Mirad si no tenéis el aparatito este este aparatito en Amazon lo podéis conseguir por 12 y 15 euros nada más es bastante barato Os dejo también en la descripción del vídeo un enlace para conseguirlo Muchos mecánicos lo que hacen es con un destornillador grande o con lo que sea se trata de este pistón de aquí llevarlo para allá retraerlo Vale para que quepa el nuevo grosor de las pastillas Y para retraerlo como os decía conforme lo vais retrayendo el líquido de frenos se va desplazando por el circuito Y por eso tenemos que tener el depósito de líquido de frenos abierto para que cuando se desplace hacia allá el líquido no encuentre posición Vale entonces con el aparatito este lo único que hacer es darle vueltas al principio está un poco duro Y luego ya está más blando así hasta que vaya para allá con mucho cuidadito despacio Y recordar que en las pastillas de frenos delanteras es simplemente empujar hacia allá En las traseras tiene que ser un aparato diferente porque además de desplazarse hacia allá se rota Y entonces el aparatito es diferente es más difícil las traseras que las delanteras ¿Puede estar muy duro? No hombre está duro ¿no? Vale Un poco duro pues por ejemplo Vale Hace oposición Si es que eso por eso hace falta el aparatito este porque si lo haces con destornillador te cargas todo y cuesta Está cediéndome Yo creo que lo está haciendo a tope ¿Tú lo notas? Cuando hace tope hace... Ya Ya ha hecho tope Si pues ya está Vale pues una vez que ha hecho tope aflojamos y listo Toda la dificultad de cambiar las pastillas de frenos es esto de aquí Que veis que es dificultad cero no tiene nada Siempre tenéis que tener el aparatito este Se llama retractor de pistones de freno ¿vale? Este es el pistón de freno y este es el cilindro que está dentro de la pinza de freno y no tiene más Así que ahora ya tenemos hueco de sobra para poner las nuevas pastillas Bueno que es muy pulcro lo está limpiando todo con un cepillito tal No respiréis nunca los restos del gerodo ¿eh? Ahora como vamos con mascarilla por lo del COVID no pasa nada Pero es bastante tóxico Fijaros aquí en el Nissan Juke El hierrecito este que protege la pastilla de freno es diferente en el exterior Este que es más grande ¿Veis que es más grande? Es el que va en el exterior Y este que es más pequeñito de aquí ¿Veis? Que ahora con la pasta azul no se ha visto muy bien O sea no se ve tan bien es el pequeño ¿Vale? Esta es la pasta azul que os digo muy buena anti-chirridos Esto es Likimoli también os dejo en la descripción del vídeo en el enlace para conseguirla Venga pues ahora vamos a hacer el intercambio del hierrecito de la pastilla de freno exterior Como veis ya lo tenemos puesto el liquidito azul Ya hemos puesto los hierrecitos Esto ya es para tirar y ahora lo que vamos a hacer es ponerle grasa de silicona a los empujadores Esto se saca así ¿Veis? Y bueno no se lo voy a poner porque está bastante bien Nada no es que este coche está muy nuevo no hace falta hacerle Este mantenimiento se hace cuando están más viejos ¿Veis que tiene aquí su propia grasa y tal? Pues vamos a respetar esta que tiene suya Vale pues nada aquí tenemos la exterior Como ya hemos visto la ponemos aquí Como veis no tiene más O esta ¿Veis? Esto de aquí tiene que coincidir en su agujerito Y esto de aquí en su agujerito Y listo Ahí está Tenéis que comprobar que hace buen contacto Ahí está ¿Veis? Ahora ya que ha sonado ¡Clac! Pues ya tengo puesta una Y ahora vamos a poner la otra Este cacharrito iba arriba Recordad el cacharrito este iba arriba Ya está Listo pues ya está ¿Ves? Ya quedaba totalmente encajada las dos Y ahora ya simplemente ponemos La pinza de freno Ahí ahora como está el pistón totalmente retraído Cabe perfectamente Y tenéis que con los deditos empujar esto un poco Para que os quepa por aquí ¿Vale? Tanto el de arriba como el de abajo Ponemos los dos tuercas Y tornillos, pernos y listo Y ya está No tiene más Mirad al poner el cacharrín este de aquí deslizante El que hemos sacado antes para poner grasa de litio Este no parece que está tan nuevo que mejor respetar la grasa que venía de fábrica Si os fijáis tiene una parte recta Y una parte circular Pues la parte recta tiene que coincidir con esto de aquí Es decir lo giráis así para que la parte recta esté ahí Y ahí entra perfectamente Y abajo tres cuartos de lo mismo Comprobar que esté así correctamente puesto Pues ya lo único que nos queda es apretar los tornillos Para eso tenéis que mover un poquito así la pinza Hasta que encontréis bien el hueco Lo voy moviendo, encontréis el hueco Lo apretáis primero a mano Tanto el de arriba Como el de abajo Y luego ya lo apretáis a par Yo en el caso concreto de este coche No tengo el manual de taller Y no conozco exacto el par de apriete Pero normalmente estos tornillos suelen estar a 30-35 Normalmente Yo lo voy a apretar a 35 Con la dinamométrica a 35 N Vale, ya tengo aquí la dinamométrica La he puesto a 35 Y ahí ya ¿Veis? Ahí está A 35 lo vamos a dejar Este dato no os lo puedo asegurar Yo he cogido 35 Porque es, por mi experiencia El par de apriete Que normalmente suele tener este tipo de cosas El problema de quedaros cortos Es que no es seguro Y de pasarlo es que estoy Y descargar la rosca Así que lo más recomendable Es que os hagáis con el dato Del par de apriete Amigos, pues como veis No tiene ninguna dificultad Ya hemos puesto los dos a par Ahora a poner la rueda Y listo Así de sencillito Se cambian las pastillas de freno En el Nissan Juke Recordar Apretamos otra vez el este Ponemos la rueda Y listo Pues nada Espero que os haya servido de utilidad El vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao amigos